Cubrebocas en niños, rompiendo mitos. ¿Dificultan la respiración? No, son hechos de materiales respirables que no bloquean el oxígeno que el niño necesita. No afectan la capacidad para poner atención o aprender en la escuela. Los niños de dos años en adelante pueden usar los cubrebocas con seguridad por largos periodos de tiempo, como es el caso del día escolar. ¿Atrapan el dióxido de carbono? No, hay informes falsos de que las mascarillas pueden ocasionar intoxicación por dióxido al respirar de nuevo el aire que expulsamos, pero esto no es cierto. Las moléculas del dióxido de carbono son pequeñísimas, incluso más pequeñas que las micro gotas respiratorias. No pueden quedar atrapadas en materiales respirables como los de los cubrebocas. ¿Previenen la propagación del COVID-19? Sí, porque crean una barrera que reduce que se esparcen los aerosoles y gotículas que lo transmiten. Además, te protegen de posibles infecciones transmitidas por asintomáticos. Son seguras y efectivas para cualquier persona mayor de dos años. Y porque los niños aún no tienen esquema completo de vacunación. Muchos no tienen ni siquiera la primera dosis. Entonces, usa y cubrebocas y ponle cubrebocas a tus hijos.